Pues tenemos ya una semana desde el lanzamiento de Microsoft Flight Simulator 2024 y sinceramente ha sido un juego bastante controversial. Algunas personas dicen que está increíble, otras personas dicen que es una basura. Así es que en esta ocasión les voy a dar mi opinión del juego tras haberlo jugado un par de días. Aquí quiero hacer primero una aclaración. Microsoft me mandó el código del juego. Sin embargo, la opinión que les voy a dar es completamente sincera tras estar conviviendo y hasta cierto punto peleándome con el juego durante estos días. Yo lo he estado probando directamente en Xbox Series X y lo que les puedo decir es que por lo menos en Series X no va bien. Hay algún problema, no sé si en PC vaya mejor, al parecer sí, pero vamos a ver directamente cuál es la experiencia que vas a tener si tú tienes Xbox Series X. Pues aquí tenemos la pantalla principal directamente del juego y la primera impresión que te da es que la verdad se ve impresionante. Los gráficos que tienen, por lo menos en esta escena, se ven muy muy bien. Pero el problema viene cuando entramos ya directamente en el juego. Y es que creo yo que lo que hicieron es ser demasiado ambiciosos que no pueden cubrir tanto de lo que intentan mostrar. Primero, hay bastantes opciones aquí que tenemos fotografía, actividades, carrera, liga de desafíos, vuelo libre, mercado. Yo no tengo tanta experiencia con ese tipo de juegos porque directamente muchos ni siquiera lo podían categorizar como un juego. Es, su nombre lo dice, un simulador de vuelo. Aunque reconozco que para la gente que le gusta esto pudiera ser tremendamente divertido. Pero aquí la verdad es que sí, creo que intentaron ser demasiado demasiado ambiciosos porque intentan darte tanto que no logran darte una calidad excelente en lo que te dan. Por ejemplo, aquí en el modo carrera que puedes seleccionar, creo yo, de dónde eres, la verdad es que tenemos un mapa prácticamente mundial y digo, no vas a pedir que esto sea un Google Maps pero yo, por ejemplo, que soy aquí de Tampico, te puedes acercar y acercar y acercar y la verdad es que dices, ok, verdaderamente tienen absolutamente todo el mapa que tú puedes encontrar aquí pero, o sea, ya que te acercas más, te das cuenta que algunas cosas se ven dibujadas y otras se ven bastante borrosas, pero bueno, esto podría pasar a ser irrelevante. Te dan un mapa mundial, no estás exigiendo Google Maps, pero bueno, está ahí la opción. El problema viene cuando ya entras a cualquier otra cosa y es que tenemos un tiempo de carga ridículamente alto en absolutamente todo. Por ejemplo, si yo quiero entrar aquí en estos de fotografía, me voy a esta de Asia, que aquí no he entrado y los tiempos de carga que tiene este juego me recuerdan verdaderamente a lo que teníamos la generación pasada con PlayStation 4 o Xbox Series o Xbox One, me parece series, porque sinceramente son bastante altos. Aquí te decía que ya puedes iniciar, pero aún así entras a una etapa de carga nuevamente y una vez que ya libraste absolutamente todo eso pues empiezas a tener normalmente ciertos detallitos, ciertos lagueos una vez que ya entraste directamente en el juego, que ya estás dentro de la aeronave. Aquí, por ejemplo, no sé cuánto tiempo ya haya pasado pero estamos viendo que los tiempos son larguísimos y yo creo que le falta mucho acerca de optimización pero probablemente aquí el principal problema es que ahora en esta actualización, bueno, no en esta actualización en este nuevo juego del 2024 lo que hicieron fue cargar la textura desde la nube en línea para poder verdaderamente ofrecerte mira, aquí ingresamos y va bastante lagueado listo para volar ahora sí y voy y ahora sí ya entro bastante bien pero, por ejemplo, si entro al modo foto ok, dices, se ve bastante bien aquí cuando estamos en el aire pero en el momento en el que nosotros vamos aquí podemos ver ahí ciertos como parpadeos de la escena y por dentro la aeronave sinceramente se ve muy muy bien los detalles yo creo que es lo más realista que puedes tener directamente dentro de una aeronave pero al momento que bajamos aquí hasta eso no se alcanza a apreciar tanto el problema como en zonas que son bastante más cargadas ahorita nos vamos a ir a una zona de ciudad aquí si tú te vas a una escena que estás en las montañas en el bosque se ve bien sin embargo, sí vamos a tener ciertos detalles cuando nos acercamos a zonas que están más densamente habitadas o que tienen cositas que van a hacer batallar más el problema de cargar las texturas en la línea es que principalmente vas a tener que estar lidiando aquí bueno, este me sorprende no se ve nada mal no se ve cosa del otro mundo pero en esta escena directamente no había jugado y no se ve nada mal pero el problema es que sinceramente necesitas mucha mucha buena una conexión muy muy buena para poder ver de manera real cómo es que se aprecia esto vamos a cambiar ahorita aquí la cámara nos vamos a la cámara y la toma externa vas a necesitar una muy buena conexión a internet y aún así en ocasiones llega a ser bastante frustrante este, la verdad, yo creo de los que me ha tocado jugar es el mejorcito si todo estuviera con la calidad que tenemos aquí la verdad es que no me quejaría en lo absoluto pero bueno, vamos a buscarnos otro modo de juego para ver las diferentes variaciones y ver verdaderamente los problemas que podemos encontrar en este juego entonces, dentro de este menú como vimos hay bastantes opciones si nos vamos al área de mercado aquí, la verdad, no sé si esté incompleto verdaderamente el juego y lo vayan a actualizar pero simplemente me dice próximamente y si voy a la opción de biblioteca no entiendo del todo qué es esto me marca que todos son retransmitidos no sé si son misiones, actividades, videos, gameplays o algo así pero bueno, está esa parte de próximamente y aquí en actividades es donde podemos ver el entrenamiento carrera de rally, baja altitud y uno que yo creo que podría ser de los más disfrutables es el apartado de Discovery porque aquí ya podemos irnos directamente a la ciudad que te plazca a que vueles sobre esa ciudad y si fuese una buena resolución como la que acabamos de ver que teníamos en Japón pudiera ser muy muy disfrutable pero lamentablemente no es así vamos a esperar a que termine de cargar esto ok, ahora sí estamos ya dentro de la ciudad de Berlín y aquí es donde vamos a ver algo que es donde se representan los mayores problemas que tenemos en este juego desde mi punto de vista por ejemplo estamos aquí en la ciudad de Berlín en esta calle que lleva a las puertas de Brandenburgo y lo primero que puedes apreciar vamos a ponerle atención a los carros vean los carros y no tiene sentido el movimiento que tienen los carros o sea, la inteligencia que tiene la inteligencia artificial es verdaderamente bastante, bastante burda aquí por ejemplo solo hay uno pero ahorita si llega algún otro carro vamos a poder ver como en ocasiones chocan van hacia un lado se regresan en sentido contrario aquí por ejemplo este de acá se acaba de regresar en sentido contrario y luego se regresa para donde venía esto es una glorieta que tiene únicamente un sentido pero la inteligencia artificial si tú quieres poner atención a los carros la verdad es que es ridícula hay veces que ahorita por ejemplo no se ve nada de tráfico pero hay veces que se ve más miren este si alcanzaron a apreciar va, se regresa ahorita va en sentido contrario aparecen de la nada se borran pero bueno la inteligencia artificial hasta eso dirías ok, si estás volando ¿quién le va a poner atención directamente a los carros? pero vean el monumento este si no me recuerdo es como es bastante similar al ángel de la independencia de la Ciudad de México les voy a poner aquí una imagen de cómo se ve este monumento y aquí sinceramente no se aprecia absolutamente nada se ve una cosa ahí parada con un bulto metálico en la parte frontal y esta parte de abajo es horrible verdaderamente vámonos un poquito más adelante ya lo que es dentro de la ciudad para que podamos apreciar y ese es el problema que tenemos no sé si es únicamente porque todas las texturas se cargan en línea y de hecho yo dije probablemente tengo algo mal que no me está dando directamente aquí estos detalles que deberían darse o que por lo menos se distinguieran porque verdaderamente ni siquiera se alcanzan a distinguir aquí por ejemplo este que son las puertas de Brandenburgo aquí sí probablemente este es de los que mejores se ve porque estuve dando unas vueltas aquí en la ciudad de Berlín y la mayoría la mayoría de los monumentos o de las cosas históricas no se distinguen en absoluto pero las puertas de Brandenburgo son de los que tienen mejores acabados este sí este de toda la ciudad de Berlín es lo que mejor se ve de ahí en fuera verdaderamente yo creo que todos todos los demás van a tener una calidad pésima por decirlo menos y acabo de chocar y miren hay bugs hay cosas que no tienen mucho sentido aquí después de chocar con las puertas me aventó de reversa para el otro lado pero bueno vamos a buscar irnos a la parte del centro cerca de la torre de televisión para que veamos más detalles aquí por ejemplo ya que llegamos a esta otra zona miren los detalles que tenemos los árboles la calidad o sea literal estamos viendo simplemente los polígonos y parece que le imprimieron una imagen arriba del polígono ni siquiera se ve que verdaderamente esto tenga una textura y nuevamente no vamos a pedir el fotorrealismo que se pediría en cualquier otro juego o un juego que sea tan demandante gráficamente pero esto la verdad híjole se ve bastante mal y el problema es que existe una versión de este juego que cuesta si no mal recuerdo alrededor de 120 dólares 2500 si no mal recuerdo pesos este que de hecho esa fue la versión que me mandaron yo la verdad estaría muy molesto si pagara esa cantidad por este juego si nosotros vemos todo desde arriba la verdad es que no se ve mal pero digo probablemente es mi ignorancia en este tipo de juegos que yo no soy fanático de los simuladores de vuelo y si cuando tu compras un simulador de vuelo asumo que lo que vas a hacer es volar en las alturas y no vas a estar viendo si el árbol se ve bien o se ve mal pero la verdad que la calidad que tiene el ver directamente los polígonos tal cual sin una forma definida verdaderamente pues si dejan mucho que desear como les mencionaba los tiempos de carga son grandísimos el único apartado que digo aquí si se ve impresionante es si yo tuviera entonces todo el hardware las palancas o no se como se llamen todos los accesorios que venden para hacer la simulación real ahí si probablemente yo te diría a mi no me importa lo que yo estoy viendo allá abajo porque yo estoy viendo acá arriba y desde acá arriba no se ve nada mal para las personas que no estamos acostumbradas a esto la verdad es que híjole hay hay muchas cosas que no sé si el problema verdaderamente sea la carga de texturas en la nube pero no se ve no se ve nada bien las distancias de dibujado tenemos bastante popping conforme vamos avanzando si estamos muy arriba pues sí estás viendo las nubes pero en el momento en el que bajas un poquito sinceramente empiezas a tener distinción de la calidad que es bastante pobre de la mayoría de los detalles de este juego he visto muchos payasos en twitter que dicen que es espectacular que se ve precioso y que ni siquiera puedes entrar porque está saturado de tanta gente que está jugando por lo menos a mí desde Xbox Series X me ha dejado mucho mucho que desear si te la pasas acá arriba si los controles se ven muy bonito probablemente sea muy muy realista el manejo pero como un juego la verdad si es bastante bastante de nicho y aún así el problema de los tiempos de carga las cargas en las nubes las texturas algunas que nunca cargan no sé si es un problema únicamente de eso o algo que vayan ir arreglando en el futuro pero bueno mi objetivo no es ser tan dramático aquí pero desde mi punto de vista este juego le falta y le falta bastante pero bueno amigos esto ha sido todo por este video ya saben que si tienen dudas preguntas sugerencias déjenlas allá en los comentarios los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video